¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. Porque el malvado se jacta de su ambición, el codicioso blasfema y menosprecia al Señor. El impío exclama en el colmo de su arrogancia, No hay ningún Dios que me pida cuenta. Esto es lo único que piensa. Sus caminos prosperan constantemente. Tus juicios allá arriba lo tienen sin cuidado. Elimina de un soplo a todos sus rivales y se dice a sí mismo, No vacilaré. Seré siempre feliz. No tendré contrariedades. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias. Detrás de sus palabras hay malicia y opresión. Se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en lugares ocultos. Sus ojos espían a los débiles. Acecha ocultamente como el león en su guarida. Se agazapa para atrapar al pobre y lo atrapa arrastrándolo en sus redes. Espía, se inclina, se dobla y cae sobre el débil con todas sus fuerzas. Luego piensa, Dios lo olvida, aparta su rostro y nunca ve nada. Levántate, Señor Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres, porque el malvado desprecia a Dios, pensando que tú no pides cuenta. Pero tú estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor, para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo del malvado y del impío. Castiga su malicia y no subsistirá. El Señor reina para siempre y los paganos desaparecerán de la tierra. Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres. Los reconfortas y les prestas atención. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre hecho de tierra no infunda más temor. Este salmo nos habla de aquellos cristianos de corazón que se ven en la tempestad y sienten que muchas veces Dios no los escucha. Hace una súplica a Dios para que vea la maldad del mundo, lo que los enemigos hacen sin sentir pena ni pesar. La oración nos habla de la forma en la que los pecadores obran al frente de los demás, desafiando el poder de Dios, pero no reciben ningún tipo de castigo. Pareciera que el Señor se ha quedado como un espectador y los justos se ven afectados por las intrigas y se preguntan, ¿Dónde está el rostro de Dios? Pero cuando Él se oculta, los malvados aparecen. Pero al final nos recuerda que Dios todo lo ve, todo lo escucha y todo lo percibe. El salmista se da cuenta de eso y sabe que al final Dios siempre estará al lado de los buenos de corazón. Nos invita a ser introspectivos y ver más nuestras acciones que las de los demás. Nos invita a poner siempre sobre nosotros la fe, el amor a Dios y al prójimo. Ya llegarán los días de pagar nuestras cuentas individuales, pero como cristianos, como hombres y mujeres de fe, debemos seguir los pasos y la palabra de Dios. Debemos ser buenos de corazón sin mirar a quien, y no debemos ofuscarnos por lo que hacen los demás, sino siempre estar en paz en nuestro corazón y buscar siempre el amor y la compañía de Dios. Aunque la oscuridad que nos rodea parezca abrumarnos, podemos confiar en que la luz del amor de Dios nunca se apagará. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. No olvides suscribirse al canal.